¡Suscríbete al canal! 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 lograr algo en la teamfight. Puedo lograr algo, güey. Puedo lograr algo. Déjame esto, güey. Déjame esto. Si le pego una buena multi a esos vatos, cierro, eh. Me preocupo que agarré el tajo, güey. Sí, obviamente se le iban a hacer. No le ganó, dice. ¡Hombre, pinche! No, es que no puede ser, eh. O sea, ¿cómo te pones a pelear cuando tú no es logro, eh? Increíble lo que juegas, compa. Vete, Gabo, de ahí. Vete de ahí, güey. No te vas para allá, güey. Amigos, yo diría que vendan ese de arriba, güey. Véndanlo, no hay problema, güey. Oh, es saquear el tajo, güey. No hay nada de farmeo aquí, güey. Ok, acá está la Delphox. Cuidado, cuidado. Yo nomás estoy haciendo tiempo, amigos. Buena. Me va a agarrar a mí ese güey, eh. Me va a agarrar a mí porque sabe que yo soy el que tiene más nivel. Ocupo que agarre a alguien, eh. Esa ulti, no sé si fue buena idea, eh. Ese güey me está cazando a mí, güey. ¡No mames! ¡Qué rica ulti le tiré, güey! ¡Ah, qué rica ulti le tiré a ese vato, güey! Me tumba, tumba, der. ¡Qué rica ulti, güey! Buena, buena, plebes, buena. Te va a agarrar el logro. ¡Sí, me está cazando, obviamente, güey! Tiene la partida el ex dejaselo. Bueno, ese vato es un streamer, eh. También es buena onda. Me cae muy bien ese güey. Lo he visto varias veces y... Bueno, el flip es macro. Ahí era la ulti. Se comió el hitsu y el... Sí, el... El zorro arc se tragó mi ulti, güey. El zorro arc se tragó mi ulti, güey. Bueno, amigos, bueno, amigos. No los conozco estos vatos. Nomás el hitsu, ¿eh? Buena partida.